Estamos aquí en el mall inaugurando un nuevo espacio creativo. Estamos tratando de cada vez tener mejores lugares y espacios dedicados a la creatividad, a la generación de historias. Este es el Content and Digital Floor. Es un espacio creativo dedicado básicamente a la creación de contenidos especiales, donde, bueno, ahorita estamos en una sala de escritores. Es la sala donde el Drama Shop, o la división de escribir formatos, series, programas de televisión, desarrolla las ideas, que tuvieron un espacio bien, bien bueno para, como ves, allá la vista increíble de la Ciudad de México, muy buena iluminación, y un espacio que realmente les permite a los escritores concentrarse, desarrollar historias. Todos los muros de esta sala son especiales para que puedas escribir en ellos y puedas ir desarrollando todas las ideas que a nuestros escritores les van llegando. ¿Y la gente puede escribir en las paredes? Absolutamente. Como ves aquí, todos los muros nos faltan todavía o alguien más alto o unas escaleras para allá, pero donde podremos escribir y escribir historias y que los escritores tengan un espacio muy amable para trabajar. Y en este mismo piso, que es el piso de contenidos y digital, Content and Digital Floor, estamos desarrollando básicamente cuatro áreas. Una área es el área de fotografía, el área de escritores, tenemos Comshop también, que es todo el área de diseño, creatividad, publicitaria y demás. Y el área de Print Shop, que es la de realización de libros con fotografías de alto formato y libros especializados, libros personalizados. Entonces, bueno, pues la verdad estamos muy contentos porque Pedro Torres quería mucho esto, quería que hubiera un espacio para trabajar todo el área creativa. Y como ves, pues es un área donde hay el intercambio constante, la propia arquitectura del lugar nos permite un flujo de información fantástica. Hay el intercambio entre un diseñador, un escritor, un fotógrafo, un artista visual y eso nos permite que los proyectos puedan ser multidisciplinarios y que se vayan enriqueciendo de una manera, la verdad, creemos muy eficiente. Sigue creciendo el mall y crece además, como lo hemos dicho, en infraestructura y la verdad con un equipo humano, maravilloso, capacitado, creativo, emocionado y de la mano del sueño de Pedro, creando historias y haciendo, pues creo que es un trabajo bien interesante aquí en México y que ponemos a disposición e invitamos en México y a nivel internacional, en todas las marcas, agencias y demás que se acercan al mall. Ya sabes, nos pueden buscar en el sitio oficial de www.elmall.mx. Estamos en Facebook, en Twitter, estamos con el proyecto de México por el Mundo. Creo que hay muchas alternativas, creyentes de que hoy el medio, el negocio está en el desarrollo de buenas historias, de buenos contenidos y si además tenemos una parte de producción fantástica o la mejor aquí en México, creo que podemos entregar productos a la medida de los clientes muy buenos, muy buenos.